mira que ya mira que en el tubo mismo hay dos indicaciones de corto circuito o short circuit ese de lo que va donde no está los cables porque aquí no usamos no usamos no usamos no entra la corriente mientras que del otro lado dice la entrada de ac o sea corriente alterna se hace hay que va a entrar la corriente y un solo cable va a entrar a neutral y el otro va a entrar la que tiene la línea o el caliente como diría usted se da cuenta aquí en la lámpara aquí está de la línea y el neutral está del otro lado o sea que está el lado derecho y la izquierda está el de la línea dice la forma de conectar y el cable sale detrás de la lámpara por donde están los hoyos estos